Hola, ¿qué tal? Amantes de las inversiones, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. En el día de hoy volvemos a analizar las compañías que nos habéis dicho a través de los comentarios. En este caso vamos a analizar 8 empresas, así que no os lo perdáis, que comenzamos. La primera de las empresas que vamos a analizar es AMD, Advanced Micro Devices, compañía que nos ha indicado Víctor, si la podemos analizar, así que vamos a echarle un vistazo a todo. Es una compañía fuertísima en todos los plazos, como podemos ver en el gráfico, es compañía alcista en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es cierto que es una compañía que ha tenido mucha volatilidad en los últimos tres meses y es cierto también que es una compañía que se espera que crezca mucho, que sigue creciendo mucho, en el entorno del 39,3% en los próximos tres años. Además, hay que tener en cuenta que va a presentar resultados el día 27 de octubre, unos resultados teóricamente esperados de 35 centavos de dólar, cuando el año pasado, en el mismo trimestre, tuvo 18 centavos de dólar, con lo cual un crecimiento importantísimo incluso a pesar de la pandemia. Se espera también 2.550 millones de dólares, cuando el año anterior tuvo 1.800 millones de dólares, lo cual, como vemos, espera que efectivamente incluso la pandemia le haya podido beneficiar a, en este caso, esta compañía de microchips. En cuanto a los ratios, es cierto que cotiza un par exigente de 165,21 veces, que es mayor o mucho mayor al de su industria, que son de 38,35 veces. Es cierto que el margen de utilidad es del 7,77% y es cierto también, por otro lado, que las rentabilidades son positivas, buenas rentabilidades. Rentabilidad sobre los fondos propios en el último año del 15,95%, rentabilidad sobre los activos del 10,17%, rentabilidad sobre la inversión del 22,9%. La deuda tampoco es que sea nada del otro mundo, simplemente un 20,88%. Así que, bueno, es cierto que lleva un tiempo consolidando, es cierto que quizás podría haber alguna corrección en el corto plazo, pero para ello debería perder los 81,25 precios de cierre diario. Mientras no pierda ese nivel, podría ser perfectamente un mantener. Eso sí, si perdiese ese nivel, pues ya nos saltaría en las alertas de que pudiera estar aquí generando una especie de figura de diamante, que por tanto pudiera conllevar a mayores caídas adicionales. Pero de momento, como vemos, pues un modo de activo que mientras no pierda soporte se podría mantener perfectamente en cartera. El segundo valor que vamos a analizar, lo ha pedido José y es Chevron. Chevron es una compañía que sabemos, una compañía petrolífera, que esperan todo el mundo, una compañía americana. En este caso, bueno, pues es cierto que se podría decir que estaría, por fundamental, es cotizando por debajo de su valor intrínseco, que estaría en el entorno de los 84,40, está cotizando ahora en 73,51, pero es una compañía que, pues, de momento lleva mucho tiempo pasándolo mal, ¿no? En este caso es un valor bajista en todos los plazos, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. ¿Por qué? Bueno, los resultados, ya hemos visto, el último trimestre fueron muy negativos, una pérdida de 1,59 centavos de dólar por acción, cuando se esperaban 93 centavos de dólar de pérdida, lo cual todavía más de lo que se esperaba. Y en este caso, en los próximos resultados que se van a presentar el día 30 de este mes, se espera una caída del beneficio, en este caso una pérdida de 15 centavos de dólar, y unos ingresos de 25,55 billones cuando el año pasado, en el mismo trimestre, tuvo un beneficio por acción de 1,40 dólares y unos ingresos de 36,12 billones, lo cual, pues, una caída importantísima que evidentemente se está viendo reflejada en su cotización. En cuanto a los márgenes, pues, se está teniendo márgenes negativos este año, del 7,65%, rentabilidad de los fondos propios negativa del 4,1%, rentabilidad sobre los activos del menos 3,66%, rentabilidad de la inversión del menos 5,99%. Con lo cual, ¿qué se podría pensar aquí? Bueno, pues, quizás es cierto que en el corto plazo podría mejorar, porque ha dejado dos mínimos crecientes. Si superase este mínimo, perdón, este máximo de los 76,07%, podría intentar rebotar algo, quizás hasta la zona de los soportes anterior, que está en los 79,97%. Pero es un valor débil y bajista, con lo cual, o sea, no es un valor en el que yo no estaría. Vamos con el tercer valor, en este caso también lo ha pedido José, Tinduoduo, compañía americana, utilizada en el Nasdaq, compañía que opera plataformas de comercio electrónico en China, con lo cual, bueno, sabemos que ahora con la pandemia el comercio electrónico ha funcionado muy bien, y en este caso, pues, una compañía china, que el crecimiento china está siendo mucho mejor que en otros países, con lo cual, bueno, pues, una empresa, en este caso, pues, empresa de crecimiento, que se espera que tenga un crecimiento del 113% en los próximos tres años, crecimiento anual importante. Y en cuanto a sus ratios, bueno, es decir, hay que decir todavía que tiene pérdidas, lo cual es una compañía que se espera que tenga beneficios a partir de 2022, pero es una compañía de crecimiento, que se está haciendo por desapuestas de que esta compañía pueda ser una de las tecnológicas cinas en el futuro importante. Es cierto que el último trimestre tuvo una pérdida de 19 centavos de dólar, pero se esperaba una pérdida de 1,53, con lo cual superó claramente las previsiones. Para este trimestre, en que se presentarán los resultados el día 18 de noviembre, se espera una pérdida de 1,38 dólares, el mismo trimestre del año anterior tuvo una pérdida de 2 dólares, con lo cual sería mejorar lo que tuvo el año pasado. Se esperó unos ingresos de 12,38 billones, cuando el año pasado, en el mismo trimestre, tuvo unos ingresos de 7,51 billones, con lo cual, lo que nos diría es que claramente estaría mejorando también los ingresos. En cuanto a los ratios, evidentemente no podemos hablar de rentabilidades, porque está en pérdidas de momento, y si nos vamos al análisis técnico, lo que tenemos fue un primer movimiento fuertemente alcista, con corrección, en este caso se ha parado en el 38,2%, es cierto que aquí dejaba una especie de figura de doble techo, al perder este mínimo, al perder el máximo entre mínimos, que, de momento, pues se iría, habría que seguir mirándola de reojo. ¿Qué es lo que se podría pensar? Yo creo que en el corto plazo está mejorando, lo único que podríamos plantear es, si supera los 87,48, nos estaría indicando que, tras haber hecho una fase correctiva, hasta el 38,2% de FIBO, ha recuperado el 61,8% y que, por tanto, a partir de ahí, fuese mucho más probable que volviese a volver a los máximos, y en caso de superar los máximos, tuviéramos la posibilidad de activar un segundo impulso alcista. De momento, mientras no superes esa zona de los 87,45, habría que tener un poquito de precaución, porque todavía tendría activado esa figura a doble techo, lo cual, si volviese aquí a perder mínimos, se podría generar un segundo impulso bajista. Así que, si se está dentro, bueno, se podría ser un mantener, mientras no pierda este mínimo, 69,78. Si no se está dentro, yo me esperaría que cerrarse por encima de su nivel. Vamos ya por el cuarto valor, valor solicitado por Ruth, es NVIDIA, como sabemos, compañía americana de sector de microchips, una compañía fortísima en todos los plazos, tanto en el corto, como en el medio, como en el largo plazo. Una compañía de crecimiento también, en la que se espera que las ganancias crezcan, en el entorno del 19% anual, en los próximos tres años. Una compañía que va a dar resultados el día 18 de noviembre, en la que se espera un beneficio por acción de 2,57 dólares, cuando el mismo trimestre del año pasado, tuvo un beneficio por acción de 1,78 dólares, con lo cual estaría superando con claridad los resultados del año pasado. También en cuanto a los ingresos, se esperan unos ingresos de 4,41 billones, cuando el mismo trimestre del año pasado, tuvo 3,01 billones, con lo cual estamos hablando de que efectivamente, pues la pandemia le ha beneficiado. En cuanto a ratios, es cierto que cotiza un perexigente de 102,46 veces, muy superior al de su industria, que es de 12,36, pero evidentemente este crecimiento importante y estas rentabilidades que tiene esta empresa, pues se tiene que pagar a perexalto. Tenemos un margen neto del 25,94% y unas rentabilidades brutales. Rentabilidad sobre la inversión del 27,95%, rentabilidad de los activos del 16,96%, rentabilidad de los fondos propios del 18,71%, con una deuda pequeña, normal, del 50% sobre los fondos propios, pues es una empresa evidentemente brutal, muy buena, muy positiva, y en este caso, pues lo que estamos viendo en este valor, sería simplemente un mantener. De momento no ha dado ninguna pauta de giro, es cierto que se ha acercado la zona de los máximos, ahí podría ser una zona en la que le pudiera costar más subir, pero bueno, vamos a tratar de ver, es la corrección que ha hecho, si nos ha llevado hacia algún nivel tivo, no ha llegado hacia ningún nivel tivo, con lo cual no ha tenido una corrección tampoco demasiado importante. Pero lo que me fijaría aquí es en lo siguiente, si pierde este mínimo que nos dejó en esta vela envolvente, pues ahí se podría cerrar con beneficios si se está adentro, zona de stop, si se quiere operar a largo plazo, pues es un valor que se puede mantener, incluso, si se puede que pudiera haber correcciones, se podría mantener en largo plazo, porque es altista en todos los plazos. Si se quisiera entrar aquí, sí que es cierto que está ya muy lejos de zona de soporte, quizás habría que esperar una corrección fuerte de verdad, en este momento no la hemos tenido. Así que valor magnífico, fuerte, en valor a mantener dentro del mercado americano. Seguimos con otro valor que nos ha pedido Ruth, en este caso Amazon, Amazon no hace falta presentaciones, todo el mundo lo conoce, compañía brutal, de las mejores del mundo, con un alto potencial de crecimiento, del 33,2% anual en los próximos años, una compañía que tiene unos fundamentales brutales, se espera un beneficio por acción de 7,29 dólares, cuando el año pasado en el mismo trimestre tuvo 4,23, con lo cual le ha beneficiado incluso la pandemia, se esperan unos ingresos de 92,51 billones, que el año pasado tuvo 69,98 billones, con lo cual, bueno, pues sabemos que la pandemia en este caso le está beneficiando. Es cierto también, que cotiza unos planes exigentes, 128 veces, era amplio, pero es que, pues, todo tiene que ver con la calidad. Es cierto, aquí los márgenes son mucho menores, tienen unos márgenes del 4,13% de margen neto, y las rentabilidades tampoco son tan elevadas, como pueden ser otras compañías más tecnológicas, pero, rentabilidad de la inversión en el último año del 20,79%, rentabilidad de los activos del 5,91%, rentabilidad de los fondos propios del 9,28%, y una deuda del 67,62%. ¿Qué es lo que está haciendo técnicamente? Es cierto que, al superar esta zona de resistencia, estos 3,224, eso podría haber dado una señal de entrada en el valor, pero es cierto que, bueno, podría ser que se mantuviese un tiempo en rango lateral, ha dejado un soporte en la zona de los 2,888, y tiene una resistencia en los 3,549, puede ser que le cueste un poco más superar la parte alta de este máximo, el máximo anterior, pero es cierto que es un valor fuerte altista en el corto, en el medio, y en el largo plazo, con lo cual, el valor a mantener, para que no pierda los 2,872, se podría estar perfectamente dentro de Amazon. Bueno, pues vamos ya por el sexto valor, otra petición realizada por Luz, en este caso, Five9, una compañía de un sector que a mí me gusta mucho, compañía que se dedica al negocio de la nube, todo lo que tiene que ver con la tecnología, ahora mismo, pues está en auge, y eso se ve claramente en la cotización de Five9, que está en tendencia altista, tanto en el corto, como en el medio, como en el largo plazo. Esta compañía va a dar resultados el día 29, 29 de este mes, y se espera un beneficio por acción de 18 centavos de dólar, es cierto que eso sería menos que los 20 centavos de dólar que tuvo en el mismo trimestre del año anterior, aunque sí que es cierto que se espera que los ingresos sean de 101 millones, cuando la de pasados fueron de 83,77, lo cual sí que se espera que tenga unos ingresos superiores a los que tuvo el mismo trimestre del año anterior. De momento, esto es un valor alcista que no ha dado ninguna señal, ninguna pauta de giro, es cierto que nos dio señal de compra, pues cuando empezó a superar resistencias, Zona ha dejado el soporte en la zona de los mínimos 107,11, y a partir de aquí ahora mismo quizás ya está un poquito alejada de esa zona de soporte, pero de momento, bueno, pues si se está dentro, podría ser perfectamente un mantener, porque no tiene en ningún caso ninguna pauta de giro activada, de hecho lo que tiene activado es una especie de rango lateral roto por la parte superior, que podría marcar un objetivo mínimo hacia el entorno de los 156,77, teórico, como siempre, hablamos de teoría, luego al final el mercado hará lo que considere, pero parece que lo más probable es que finalmente pueda cumplir ese objetivo, así que mucha fortaleza en Five9, valor que se puede también perfectamente mantener en cartera. Pues vamos a por el valor número 7, petición de Jaime, en este caso Sun Power, compañía del sector de semiconductores, también compañía, en este caso, pues que lo está haciendo muy bien, con fortaleza, de hecho tiene activado un segundo impulso alcista con objetivo 19,96, operó los 14,44 después de haber corregido hacia niveles vivo, desde ahí rompió y de momento sigue teniendo activadas esas zonas. Primer soporte, la zona de los 15,49, objetivo 19,96, teórico, objetivo mínimo teórico, es un valor alcista tanto en el corto como en el medio, como en el largo plazo. Una compañía que se espera, empieza a tener buenos beneficios a partir de 2021, este año ya en 2020, pues espera que tenga ya también beneficios a partir de ahora. Y bueno, todavía le quedarían algunos, quizás este trimestre todavía no vaya a ser de beneficios, se espera una pérdida de 9 centavos de dólar, el año pasado tuvo un beneficio de 7 centavos de dólar en el mismo trimestre y se esperan unos ingresos de 253,16 millones cuando el año pasado tuvo 491,68 millones, con lo cual aún se está viendo que efectivamente le está haciendo daño a algo en la crisis del coronavirus, sin embargo la tendencia es claramente alcista, los ratios son muy exigentes, eso sí, está cotizando a un ratio, a un PER de 516 veces, eso es brutal, ratio muy amplio, lo cual hay que tener ahí un poco de cuidado por fundamentales, pero bueno, pues los ratios tampoco es que hayan sido una gran cosa, ¿no? Así que ciertamente es un valor que se espera que pueda tener crecimiento en el futuro y por eso pues estamos viendo esta valorización de un sector, dentro de un sector, pues que lo está haciendo bien, quizás eso es lo que le esté llevando a que se esté revalorizando tanto. Lo dicho, técnicamente, el objetivo lo tendría en los 19,96 dólares de operación. Y por último, tenemos una petición de Chechu, en este caso una compañía española, Inditex, todos los que conoce Inditex, bueno, pues Inditex va a dar resultados el próximo 16 de diciembre, con una esperanza de beneficio operación de 26 céntimos de euro, el año pasado en el mismo trimestre tuvo un beneficio operación de 38 céntimos, con lo cual claramente se está viendo afectado por la pandemia, se esperan los ingresos de 6,14 billones, cuando el año pasado tuvo unos ingresos de 7 billones. Esto es una compañía que técnicamente parecía que lo podría empezar a hacer bien cuando superó al alza a la media de largo plazo, pero la media sigue siendo descendente. Aquí comentábamos que era importante en su día que operarse la media y que consolidara por encima y que la media se empezase a poner positiva, lo cual no está haciendo y esto pues son malas noticias para el valor en el corto, en el medio y en el largo plazo, que en todos los plazos ahora mismo está bajista. Es cierto que está dejando aquí una especie de triángulo que yo me fijaría muy bien en que no pierda los 22,96. Si se está dentro y pierde ese nivel, habría que poner los warning, alerta, porque esto ya podría haberse muy perjudicado. En cuanto a ratios, cotiza un ratio de un PER de 29,81 veces, industria cotiza un PER de 23,89, o sea, no hace por debajo, el margen neto es de 9,75% y las rentabilidades también son positivas. Rentabilidad de la inversión del 18%, rentabilidad de los activos del 9,36%, rentabilidad de los fondos propios del 12,63%, y además es una compañía que tampoco tiene mucha deuda, 37,86%. El problema es que es más cíclica que otras compañías que hemos visto en este vídeo, con lo cual aquí todavía le quedaría bastante para plantear que pueda mejorar. Si se está dentro, se podría mantener mientras no pierda esos 22,96%, que podría ser un stop. A partir de ahí se podría uno tener precaución. Si supera los 26,06%, a partir de ahí quizás podría empezar a mejorar viendo que la media empiece a girar a positivo, que en el momento no está siendo el caso. Así que simplemente deciros a todos que he visto que efectivamente estáis viendo los vídeos, muchos de vosotros los estáis viendo, habiéndoos suscrito al canal, otros que no os estáis suscribiendo, y más o menos hay 50% de suscriptores y el 50% de los suscriptores. Les pediría en este caso, porque esto nos ayuda, me ayuda a pensar que efectivamente pues estos vídeos van a ser de interés, que os podéis suscribir al canal. Si os suscribís al canal, pues esto hace que YouTube te ponga más arriba, ya que tiene más suscriptores, que te muestre el vídeo a más gente, y que por tanto pues podamos crear una comunidad que llegue a más gente. Pero es importante, como digo, para poder seguir creciendo en YouTube, y que pueda ser interesante seguir haciendo vídeos. Así que también os pediría que me dejéis algún comentario en la parte de abajo, donde también YouTube beneficia aquellos vídeos que tienen más comentarios. Y nada, podéis dar a la campanita, activar las notificaciones, y espero que os pueda ser de ayuda. Hasta pronto, y buen trading.